ExpoTurismo comenzó este viernes. Distintos expositores de esta industria mostrarán las oportunidades que brindan para los visitantes. Esta actividad estará abierta durante viernes, sábado y domingo. En la oficina de turismo de la Municipalidad de Pérez Celedón destacaron la importancia de este tipo de actividades para impulsar los negocios de la zona. Bueno, este ExpoTurismo para nosotros es como el día mundial del turismo, es muy importante. De hecho, a pesar de la situación económica que estamos afrontando a nivel nacional y también internacional, bueno, gracias a Dios se hizo todo el esfuerzo para convocar a las empresas aquí. Y es que dentro de las exposiciones hay distintas opciones. Hay de todo, en esta vez va a haber de todo, tanto turismo rural comunitario, como también turismo de aventura, también otro tipo de expositores, gastronomía, va a estar un poco más variado este año, no tanto enfocado al turismo rural comunitario. Para la vicealcaldesa de Pérez Celedón, este tipo de iniciativas hay que darles el apoyo necesario. Estos eventos son de suma importancia. El turismo ha sido muy importante y sigue siendo muy importante. Y el turismo tiene muchas manifestaciones, son muchos sesgos. Uno podría pensar en el turismo como ir a pasear solo por ir a conocer. Pero además de eso, el turismo nos brinda la oportunidad de conocer personas, de conocer todo lo que se llama variedad de alimentos. Dentro de la presentación de esta expo estuvo el grupo de baile del Circuito 02. Yo vengo de donde lo amable es cotidiano, por una sonrisa no hay que rogar. Yo vengo de donde el ejército es pretérito pasado encadenado, que no queremos soltar. En Pérez Celedón siguen apoyando las iniciativas turísticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!